Viajamos a Estados Unidos para conocer el primer teléfono flexible de Samsung. Iniciando el evento que prometía la llegada de los nuevos Galaxy S10, Samsung abrió el espectáculo con una frase, el futuro es plegable, e inmediatamente presentó a su primer teléfono flexible. Se trata del Galaxy Fold, una máquina que ya teníamos algunos detalles desde noviembre pasado cuando se presentó conceptualmente, pero hoy ya tiene un producto final. Galaxy Fold es un teléfono de 4,6 pulgadas cuando está cerrado, pero al abrirlo se transforma en una tablet de 7,3 pulgadas, permitiendo realizar múltiples tareas al mismo tiempo, incluso dividiendo su pantalla para tener tres aplicaciones corriendo a la vez. En su interior encontramos una máquina poderosa con 12 GB de RAM y un procesador de 8 núcleos, además teniendo 6 lentes repartidos entre la cámara principal y las otras dos para selfies. Este nuevo equipo comenzará a venderse en algunos mercados desde abril o mayo de este año a un precio que sí es alto, desde $1,980 dólares para su configuración base. Más detalles de este revolucionario celular flexible la puedes encontrar en ohmygeek.net. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!